¡Buenas noches con alegría y bienvenidos a Aires de Coim! El año pasado nuestros peques se divertían en el Parque San Agustín con el circuito de Juegos de Agua. ¿Comenzamos con un chapuzón? ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ...queñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti, seré el eco de tu voz. Acabamos de ver cómo Eloy Guerrero se acaba de tirar por ese tobogán tan altísimo. Eloy, cuéntame, ¿qué se siente cuando se lanza uno por ahí? Pues con mucha altura. ¿Sí? ¿Pero da miedo, da vértigo o da qué es lo que da? Pues... Vértigo no da. No da, ¿no? Sube esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval, vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar, vente a mi okele y si te asomas verás el mar, vuela, conmigo vuela. Bueno, pues también Natalia Guzmán acaba de lanzarse por este tobogán. Oye, cuéntame tu impresión, ¿qué te ha parecido, Natalia? Está muy guay. ¿Está muy guay, por qué? Porque cuando te tira coge una velocidad impresionante. Quiero que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol. Este es el ritmo que se lleva, la jugada que te anima, volverás a recordarme. Que ya no hay fiesta, que resista una palabra, una de dicha, ya no importa si en Manila. Conquisté a la que fue la soberana, cuerda risa, fue mi cuerpo confidente en este baile. Resistente, dime si te vienes conmigo a volar. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Buenas noches, hoy jueves 13, el programa Aires de Agosto arranca con una función de cine familiar para pequeños y mayores puedan disfrutar de una noche de verano al aire libre. ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! El Tomate Huevo de Toro sigue siendo el protagonista en la gastronomía malagueña. No olvidéis acudir a la cita mañana en el mercado agroalimentario. No olvidéis acudir a la cita mañana en el mercado agroalimentario. No olvidéis acudir a la cita mañana en el mercado agroalimentario. No olvidéis acudir a la cita mañana en el mercado agroalimentario. No olvidéis acudir a la cita mañana en el mercado agroalimentario. ¡Gracias! 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 El día 15 es el día grande. Nuestra Virgen estaría en las calles. Pero este año, por los motivos que todos conocemos, no será así. Un año más, Canal Coin retransmitirá la misa en directo a partir de las 8 de la tarde. No olvides la cita. Te esperamos para que puedas vivirlo desde casa. ¡Gracias! 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 Tenéis que echar todo el mundo para atrás, eh. ¡Venga, vais pero si no! ¡No, no, pero no! Ap atrás todo lo que quieras ¡ahí! cric Por favor, chalos para atrás. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, chalos para atrás. Por favor. Por favor. Por favor, chalos para atrás. Por favor, chalos para atrás. Por favor. Por favor, chalos para atrás. 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 Pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Y me siento como niño imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación tan extraña, esa dueña de mi cara Por esa sonrisa dibujándola a su santa Y vivir, sí, quiero vivir así Si quieres ser, sí, sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Si quieres ser, sí, sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Una foto en blanco y negro Doge lo mismo Doe lo mismo Quiero volverte a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!